¿Ver o no ver? Pues esa siempre es la cuestión y hoy hablaremos si hay que ver o no hay que ver Me casé con un idiota de Batán Silva. Una película que nos iba a llegar a las salas de cine, pero bueno, ya saben que la pandemia, que no sé qué, que no sé cuánto, que el lanzamiento de VIX Plus, y bueno, pues está disponible en VIX Plus y es protagonizada por Poncho Herrera. Soy Carlos Andrés Mendiola, gracias por acompañarme en este video. Dale like al video, dale click ahí para suscribirte a este canal, deja caer ese dedito en la campanita, comparte este video y comentalo. Y les cuento, les cuento de Me casé con un idiota de Batán Silva. La verdad tengo que decirles que yo dije, bueno, voy a ver esta película, pues ya tengo VIX Plus, no se veía tan mal, otra comedia romántica mexicana, de esas que ya luego uno dice, pues otra de las que no pedimos, pero a ver cómo están. Y además ya saben que recientemente hemos estado viendo cine mexicano, que ha estado como para pedirle perdón que tuvimos, que culpa tiene Karma, doblemente embarazada dos, mi reyes contra Godín es el retiro, no, 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 cada cosa una peor que la otra y que de veras te ríes. Así que bueno, yo llegué con pocas expectativas a Me casé con un idiota. Tengo que decirles que muy rápido comencé a darme cuenta que esta era una comedia romántica que se escapaba, que se salvaba de estos lugares, bueno, no necesariamente de los lugares comunes, pero de estos errores terribles de las comedias románticas mexicanas, ¿no? Y la verdad es que yo le encuentro bastantes, bastantes virtudes. Para mí es una de las mejores comedias románticas mexicanas de los últimos años. No quiero decir con esto que sea la comedia romántica de los últimos años, tampoco, tampoco vamos a exagerar, pero es una comedia romántica muy bien hecha. Y miren que, sé de lo que les estoy hablando, no es tema de este video, pero yo me he dedicado a estudiar las comedias románticas. Si quieren que les hable un día de, pues, qué caracteriza las comedias románticas, cuáles son los tipos de comedias románticas, cuáles son sus sellos y demás elementos, ustedes pídanlo que yo con mucho gusto les puedo hablar de comedias románticas, porque he escrito de comedias románticas. Yo aquí ya contándoles otras cosas diferentes de este canal, pero no están ustedes para saber, yo sí para contarles que hasta capítulos de libros he escrito sobre comedias románticas. Así que, créanme, créanme que sé de este tema. Pero bueno, les cuento. Creo que lo primero que hay que mencionar es al director de Me Case con un Idiota. Fue de lo primero que yo dije, bueno, ¿quién está haciendo esta película que va por muy buen camino y que siguió por muy buen camino? Bueno, pues, este director, la verdad es que tiene una trayectoria bastante, bastante interesante. En el cine mexicano, él hizo El viaje de la nona, que es un drama con algunos toques de comedia, que fue bastante bien recibido hace ya bastantitos años, más de una década seguro. Y en años más recientes, Batán ha estado participando en títulos nacionales, estuvo dirigiendo la serie Diablo Guardián, que también tuvo buenas críticas, pero sobre todo ha estado trabajando de manera internacional. Fue uno de los directores de La Reina del Sur, pero noten en dónde ha estado. Ha dirigido episodios de La Ley y el Orden, Unidad de Víctimas Especiales. También ha dirigido episodios de la muy exitosa, muy popular y también reconocida serie The Voice, The Prime Video, y también la serie The Sinner, sobre todo la tercera temporada con Matt Bomer. O sea, series de bastante, bastante buen prestigio, que no necesariamente nos daban indicios de que este director pudiera hacer una comedia romántica. Sin embargo, sí nos dan indicios de que sabe, ha manejado varios géneros, y de que sabe muy bien del lenguaje audiovisual, y esto se muestra en esta película. ¿De qué trata? Me casé con un idiota. Bueno, pues la protagonista es Flor Peñalosa, interpretada por Paulina Gaitán, una actriz que curiosamente hemos visto más en dramas. Pero bueno, Flor Peñalosa es una stand-opera, bastante simpática, de hecho empezamos viéndola haciendo stand-up, y ella es novia de un director que está casado. Algo que me gusta es que esta película no se anda como con dobles morales, ni mucho menos. Entonces nos dice tal cual, ella sabe que es la amante, sabe que él está casado, no está esperando que él se divorcie, la película no se detiene, mayor cuestión hablar sobre ella. Este director, que es interpretado por Guillermo Murray, pues le dice que quiere que ella sea la protagonista de su nueva película, pues ya saben, porque es el director y porque puede, ¿no? aunque ella no tenga mayor experiencia para actuar. Total que ella dice, bueno, pues lo voy a hacer. Va a compartir créditos con Iñaki Peñalosa. Iñaki Peñalosa es el personaje de Poncho Herrera, de Alfonso Herrera, este actor que surge de rebelde y que ha hecho ya mucho cine, muchas series y demás. Bueno, pues Iñaki Peñalosa resulta que es un actor muy famoso. Digamos que es algo así como, pues quizás como Diego Luna podría ser, más o menos, más o menos, o sea, tampoco es un actor que empezó desde muy jovencito, que es muy recordado por haber hecho un bailocito, este famoso de qué bonito, soy qué lindo, soy como me quiero. Bueno, pues es así. Pero de ahí ha hecho una carrera internacional y bueno, se supone que es, ya saben, la estrella y que trabaja en Hollywood, pero en España, pero en México, con los grandes directores y demás. Un poco porque sí y otro poco porque le echa crema a sus tacos, ¿no? Bueno, total que empiezan a grabar, a filmar, mejor dicho, esta película y la interacción entre Flor e Iñaki, pues empieza a generar una cierta química entre ellos y más rápido que tarde, ya se están enamorando, ya anuncian su noviazgo y ya se están casando. El problema viene cuando Flor, pues empieza a dar cuenta que parte del actuar de Iñaki fuera de camas, de cámaras, no de camas, de cámaras, está un tanto dictado por lo que actúa en la ficción. Y entonces ella dice que se casó con un idiota porque este hombre, pues todo el tiempo está fingiendo y no necesariamente siempre es él y decide que lo va a dejar. Iñaki se da cuenta y no quiere que eso suceda, así que va a buscar conquistarla y conservar esta relación. Ya está. Esa es la premisa. Yo ya les conté aquí un poquito más, pues echándole un poco de crema a esta sinopsis. Bueno, déjenme decirles que está muy bien contada. Es una comedia romántica con todas las de la ley, ya tiene estos elementos muy, muy bien determinados. ¿Por qué funciona mejor que otras comedias románticas? ¿Por qué les digo que es de lo mejor que se van a encontrar en este género? Bueno, varias razones. Primera, y una de las que más le falla a las otras comedias románticas, y digo, por mencionarles algunas de las que, además de las otras, bueno, pues cómo cortar a tu patán, plan B, loco por ti, como si fuera la primera vez. ¿Qué culpa tiene el karma entre otras y otras y otras? Bueno, esta sí tiene bien el tono. Esta película no está tratando de ser chistosa. Es chistosa. No se esfuerza de más. No están forzados los chistes ni las situaciones. Ay, no saben qué respiro fue para mí porque sí te ríes. Pero, no te pasa como pasa en otras en las que te están diciendo, aquí te tienes que reír. Esto debería ser chistoso. Y no lo es. Y lo peor que pasa en algunas otras comedias románticas o comedias es que acaban dándonos pena. O sea, yo de repente he visto unas cosas que digo, ay, pero ¿por qué este actor se permitió hacer esto? Si este actor, a lo mejor no es este Meryl, este actor, esta actriz no son Meryl Streep, pero ¿por qué hacen esto? O sea, están haciendo el ridículo. A mí me dan, yo mismo digo, hijos de, qué oso, qué pena para la carrera de este actor. Bueno, eso afortunadamente no pasa aquí. Gracias al Cielo. Ahora, está bien actuada. Paulina Gaitán, la verdad es que como les decía, la hemos visto en dramas, pero es muy desenvuelta, está muy dueña de la situación, hace a una mujer empoderada, pero la película tampoco cae en esta cuestión de tengo agenda y quiero hablar en pro de las mujeres. No, la película sí habla en pro de las mujeres, pero de nueva cuenta no se ve forzada la situación. No está por caer en una agenda. Es muy angelada Paulina Gaitán, la verdad luce mucho en pantalla, tiene buena química con Alfonso Herrera y bueno, Alfonso Herrera aquí está encantador. Su personaje es muy lucidor, pero bueno, la magia no nada más está en el carisma que Poncho Herrera tiene aquí, que bueno, ya saben, es este personaje como seguro, lleno de anécdotas y proyectos, conoce a medio mundo, es una estrella en el buen sentido de la palabra y me encanta que el personaje tampoco cae en este cliché de que fuera como el sangrón, ya saben, que nadie le toque, no, 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 él entiende su negocio y entiende que debe ser amable con la prensa, con los fanáticos y demás. Sí hay un momentito por ahí en el cual el personaje se pone un poco difícil en una escena en un restaurante, pero hay un motivo y esa es otra de las virtudes de esta película. Todas las comedias románticas hablan del amor, ese es el tema principal, ahorita hablo más de ese tema, pero esta aprovecha también para hablar del mundo del espectáculo, para burlarse de ciertas situaciones. Lo hace con bastante buen gusto y va fluyendo de esa manera. Digamos que si ustedes dicen sobre lo mismo y no lo consiguen, está así. Y esta no solamente nos hace reír, sino que también hace una crítica del entretenimiento, de los actores y aquí, por ejemplo, en esta escena en la que yo les menciono, en un restaurante, la verdad es que suena absurdo, pero la cuestión está en que Iñaki, el personaje, pues se está dando cuenta que está perdiendo masa muscular y ahora sí que cómo va a ser si él es una estrella y tiene que verse espectacular. Cuando llega al restaurante, pues claro que quiere la mejor comida porque está cuidando su físico, ¿no? Lo importante de esto está en lo que nos refleja de un personaje que ha crecido en el mundo del espectáculo, que no ve otra cosa, que a pesar de que parece ser muy seguro, es muy inseguro porque pues depende de ese físico. Sin ese físico, sin esa apariencia que él ha construido, pues podría perder todo este glamour que lo envuelve, ¿no? Entonces, muy interesante, muy interesante todo esto que está haciendo la película y no nada más de esto, sino vemos la filmación, vemos entrevistas, vemos cómo la prensa juega con estas cuestiones, cómo las maquillan, la superficialidad, pero bien manejado, muy bien manejado y eso se agradece enormemente. Además de estos dos actores, bueno, pues están Patricia Reyes Espíndola que es la escritora, la guionista, que me encanta porque ella es una escritora sí muy comprometida pero de repente le piden que escriba algo y ella dice yo escribo lo que tú quieras pero ¿cuándo me vas a pagar? Me encanta esta parte. Guillermo Murray a quien por ejemplo hemos visto haciendo comedia en otras ocasiones, aquí la verdad es que no lo están forzando, su personaje es más dramático y aparece al inicio. Igual aparece Mauricio Barrientos, el famoso diablito, ya saben este actor que es muy simpático y que tiene esta voz ronquita, hace a uno de los mejores amigos y está muy bien aprovechado, me encanta porque no está exagerado. A veces a Mauricio Barrientos lo están forzando a que sea este personaje muy mal hablado, medio, alburero, exagerado, aquí no. Aquí dejan que todo caiga en su justo lugar y es muy, muy gracioso. Bueno, pues todas estas son buenas razones para ver y me casé con un idiota. La tesis principal de esta película que no les estoy expolerando del final, obviamente ustedes tienen que verlo, es una comedia romántica, pero tiene sus sorpresas. Todo tiene que ver con esta cuestión de hilar estos aspectos de la profesión, de Iñaki, la actuación y cómo en la actuación pues la gente está pretendiendo y cómo cuando uno está en una relación pues empiezas pretendiendo, ¿no? Todo el mundo quiere ser visto por la otra persona como pues mejor de lo que eres, ¿no? y entonces luego mientes por convivir de, ay sí, claro que me gusta esto, ay sí, claro que me gusta el otro. Ay, mejor no digo esto para que no. Es que la película tampoco tiene esta agenda de, tenemos que ser súper honestos porque es realista en el sentido de decir, el amor también es un acto de complacer a la otra persona en el buen sentido de la palabra. La película no pretende que te conviertas en alguien más, pero entiende que en esta convivencia del amor pues se tienen que ceder ciertas cuestiones, ¿no? Entonces me parece que lo hace muy bien y en este camino de hacerlo pues nos propone o nos da esta postura sobre el amor pero también celebra el cine, celebra las comedias románticas y es una muy buena muestra de que una buena comedia romántica no tiene que esforzarse en ser chistosa, no tiene que esforzarse en estar subida de tono ni mucho menos, simplemente es, sigue bien los preceptos del género y eso lo disfruta uno muchísimo. Así que ver o no ver definitivamente véala, véala, hay que ver una comedia romántica que está bien hecha, ¿cuántas cochinadas no hemos visto? Pues que mejor que veamos una que sí funciona. La verdad es que enhorabuena por esta comedia romántica, que tengamos más así por favor, que se rompa la maldición porque cada cosa que vemos, muy bien por Alfonso Herrera, muy bien por Paulina Gaitán, muy bien por Batán Silva y muy bien por ustedes que estoy seguro que ya le dieron like a este video, que lo van a comentar, que lo van a compartir y que todavía mejor y todavía mucho mejor por ustedes ya se suscribieron a este canal. Soy Carlos Andrés Mendiola, los veo muy muy pronto para decidir qué hay que ver o no ver. Gracias. Gracias.